Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese almacenón Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé La China Malena Tenés que decir tu nombre, vos faltaste ayer porque estabas enferma Tenés que decir tu nombre en voz baja Dasu Ahí está, ahora estoy instalando el Dasu, chiqui Soy muy forzada, Dani, porque la verdad que la gente dice Dani en todo lo que es furia El otro día me preguntaron, me preguntó, ¿sabes quién? Mi, no sé si califica como maestra, mi instructora de manejo Gise, que les mando un beso muy grande Me dice, ¿cómo te digo? ¿Te digo Da? ¿Te digo Dani? Ah, Dani está bien Ah, bueno, dijiste Dani Sí, ahí sí Muy raro Raro donde, quién come y por qué, no se entiende No nos queremos todavía Ah, Dasu es de amor Dasu es completa, pero de full amor Ah, está bien, está bien, está bien Nunca te voy a decir Dasu Escucha, chiqui Ah Está muy bajo esto, soy yo Estoy sorda Estás muy mala vos Sí, no estoy muy mala porque estoy muy embarazada Hoy fui a buscar carritos y me hizo mucho daño Pero vieja falta muchísimo No, 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 no No Quedé mal, quedé mal de la cabeza ¿Del tema precios? Del tema todo, del tema todo Porque hay muchas variables para tener en cuenta Hay muchas variables, sí Porquería Escuchame, ya pasé por esto con Claudia Que igual tiene Claudia Mirá, a la gente no le interesa Pero yo estoy muy pasada No puedo pensar en otra cosa Eh, no lo sé Pero le puedo mandar un mensaje ahora mismo Le voy a mandar un audio ¡Mujer! Sacame la cocina que no puedo escuchar Pasó algo en un momento Estábamos en el local Y Lea dejó el auto en la puerta En una zona incorrecta Con cordón amarillo Entonces pasó un policía Pero la panza mata cordón Claro Entonces él aprovechó La magia blanca Y dijo No, mirá, es un segundo Que venimos a ver unos carritos Le dice a un policía Muy malo Como el arquetipo del policía Que te da miedo todo mal Lo maltrató Él se sintió maltratado Y al rato Estábamos con muchísimas dudas Habremos estado 3 horas 45 Dentro del local Danilo lo que se sintió Está Claudia escuchando Muy bien La gente de tour Que compran los carritos Y No lo reconocen A Lea, no Y entonces le dice Estuvimos un rato largo Y vuelve a pasar el policía Y lo mira con cara de asesino Y Lea se quebró ahí Se quebró Se quebró ¿Lloró? Sí, se quebró Sintió el abuso policial Adentro del coso del carrito No podía ya más abrir el carrito En un momento se golpea el carrito con el pie Lesiones Y yo dije Vámonos 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 rápido ¿Por qué? ¿Llegaron a hacer la compra? No, no, no ¿Qué porquería de salida? Hubo abuso policial en el medio Y tuvimos que salir corriendo Daniela, el hombre está quebrado y lastimado Sí Y nos fuimos Acá Claudia me dice que tenés que comprarte el Civex ¡Ay, sí! Es el que vi, Dani El modelo Biz Perfecto ¿Y hay un audio? ¿Quieren que lo ponga al aire? No, porque la gente en su casa es una bronca Bueno Pero bueno, hoy fui a comprar un carrito y hubo abuso policial Hubo lesiones Este Bizi Perfecto, es el que estábamos viendo Andate a la c*** de tu madre Claro, hermoso ¿Cómo estás, hermoso? Mi amor Feliz cumpleaños, hermoso ¡Ay, qué raro! Qué bronca Si vas a trabajar de esto Si vas a trabajar de esto, andate a la c*** de tu madre Dani, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Me siento bien No mientas Me siento bien Ayer Estuvimos todos de acuerdo En que fue una resaca pesada que tuviste fuerte ¿En serio? ¿En serio? Y bueno, ¿qué opinás de todo esto? ¿Qué pensás de aquí para el futuro de tu vida? Es raro Yo creo que si fue una resaca Quizás se debe a que cambié mi bebida alcohólica de cabecera Bueno, puede ser ¿Cuál fue? La mía siempre es gin tonic Sí Y en este caso fue champagne en lo de mamá No, Daniela, champagne y directamente cocaína Claro, capaz es eso Pasa que no paraban de descorchar Era realmente un joludorio No, 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 champagne es Pac, pac No quiero decir directamente cocaína en el nivel de daño físico que te genera No en el efecto Pero vos decís Dos copas de champagne, Daniela Y uno está colgado de un árbol tirando tiros, Daniela No se puede tomar champagne Pero vos decís que hasta el miércoles de resaca es mucho Algún día vas a tener que afrontar tu edad Porque la verdad es como hablar, ¿entendés? Con una pared Es hablar con una pared Yo no te voy a escuchar No, no te voy a afrontar En algún momento Que es hora de botella de agua en paralelo constantemente Claro, eso siempre hago Siempre hago eso, pero por una cuestión de sed Bueno Hay un momento en que ya me hincha las bolas Pero no sé, la verdad que la Chusa Fest de este año vino fuerte Yo creo que la estás estirando, Dani Sí Mirá De manera me lo banco Pero vos que tenés 14 años y medio No No Le dijo Ah, sí, salió al aire Salió al aire Está estirando la noche Y está bien Para mí dos años más de... Después se sigue jodiendo de por vida Pero lo que yo te quiero decir... No, no es verdad No, bueno No, sí, sí, mirá mamá Mirá mamá, eso te digo Se sigue jodiendo de por vida Pero lo de mamá es una vez cada... Y bueno Una vez cada seis meses Después empieza... Loro Sí Después empieza a pasar una vez cada seis meses Eso te quiero decir Vieja Anécdota de champán Tuve el mejor casamiento de mi vida Sí A las seis y media de la tarde Después de la ceremonia, no sé qué Sí Empezó a dar vueltas copitas con champán A las once de la noche yo estaba destruida No me acuerdo de nada No, te digo Ese... Pero cómo puede ser Todo el resto de mi familia es fantástico Mi hermana el domingo fue a remar Hay que ver Porque uno piensa que está todo el mundo tomando a la par que uno Que una Y capaz sos vos sola Y capaz sos vos sola, eh Ahí me pasa mucho con Vanesita Que no lo puedo decir cuando está ella presente Pero que... Yo digo ¿Cómo puede ser que Vanesita ya esté tan dada vuelta? Y Vanesita toma el doble que yo entendí Claro Eso me pasa con Vanesita también Claro Que uno dice Pero Vanesita está dada vuelta Y Vanes estaba en quinta Y nosotros estábamos en tercera También es verdad Son distintos los ritmos de la gente También es verdad que yo soy débil Además Yo también Además, además Eh... Pero bueno Dos días en cama Se tomó agua Se recuperó Sí Te diría Cama full, full No, más Eh... Sillón Eh... Un café Fue de estar en casa Pero no fue cama full Como cuando tenés fiebre Yo no sé si es resaca Pero es como una bajadita de defensas Sí A causa de la gira Claro, claro, claro Totalmente de acuerdo Es ahora la gira te baja las defensas Que antes no Yo no puedo entender la gente Que tiene más de 30 años O más de 32 Para no ser tan mala onda Y sale a bailar Sale a bailar Sale a bailar Y vuelve a dormir a su casa después Sí No sé De las dos de la mañana ¿Qué? No, bueno, no, no Eso sí No, a bailar seguro después de las dos de la mañana Porque están vacíos los lugares Eh... ¿A quién empieza Loza, Matu? Sí, dos de la mañana Oficialmente Oficialmente Muy poca gente a las dos Cuatro Sí, 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 sí Sí, está bien, está bien Sí, sí, a las tres explota No explota, no digas Sí, sí, Loza explota Explota a las cuatro, Loza Loza Tres y cuatro Hoy hay una publicidad de café Oh, quiero café pero no el nuestro No el del chiqui No el del chiqui, con todo respeto Ah, no No, no, no Quiero el café de la publicidad Hoy quiero probar uno nuevo Bueno Voy a probar Estás gánico Si vas a hacer, sí Estoy con ganas de batir No, igual quiero decir también Que lo dije en el grupo y lo digo públicamente Sí, Daniela En otro contexto Yo me tomaba una, quizás dos cafiaspirinas y venía En otro contexto, ¿soy en otra edad? No, con voz no embarazada Ah, ok, ok, ok Sí, porque hay sospechas de gripe también De resaca con gripe O dengue Hoy no vino Mengo, ¿no? Me voy a tirar igual Pero está bien, no es que no es que está mal ¿En qué anda, Mengo? Cositas En sus cositas, pero estaba con mocos, Mengo Estaba con mocos, yo la escuché No, yo ahora es todo ese No, es que cuando no es el COVID Eh, él era no embarazada Sí, no, no, no Yo no quiero decir nada Pero una amiga se enteró que estaba embarazada Por una resaca post-gira No, no hay ninguna Tú empieces a embarazar gente Por favor, les pido Daniela, ¿vos estás bien? Sí ¿Por qué me preocupa? Estás muy volcada al alcohol Muy volcada Sí, muy volcada al alcohol Son revivals que uno tiene cada 10 años Sí, chicos, podemos hablar de esto ¿Por qué se terminan armando los bailes tan tarde de la madrugada? Sí, es verdad, yo no estoy de acuerdo Bueno, esto es muy argentino Esto siempre fue así La... ¿Qué? Quiero ofrecer algo que es tipo La Pasa Viva Un lugar donde voy a pasar música el sábado 1 de abril Un lugar donde voy a pasar música el sábado 1 de abril Un lugar donde voy a pasar música el sábado 1 de abril Ahora, ¿eh? Porque... Ahí está Ahí está Voy a pasar música el sábado 1 de abril En La Pasa Viva es entrada gratuita Sí Y es una fiesta que si no te gusta terminar a las 5 o 6 de la mañana Termina a las 4, entonces empieza temprano Ah, eso es... Es bárbaro esto No, y sabés lo que es lindo también de La Pasa Viva Y este chivo, estaría bueno que... Es el chiqui Que nos manden algo Una birra Sí, algo Porque yo voy a La Pasa Viva y pago a mis tragos Que puedo decir, esta madre no le va a gustar Uy, uy, uy Pero a otra gente sí Vas, comes ahí Y después te quedas a bailar Que es una cosa que está bien para gente de nuestra edad Resuelve Claro, come las mesas y se baila Porque esa cosa de comer en tu casa Tampoco vayas a poner un asado Tipo, vas a picar Una cosita Claro Hay un finger food Muy frito es todo igual Mirá la sensación No, probé nada de comida todavía 6 Chicos, coman en su casa No, porque es muy feo cuando comes en tu casa antes de ir a bailar Coman tranqui en casa un arroz con verduras O unas cosas, una tortilla de papa Pero no vayan ahí a comer finger food Que después es un traguito de aceite con pan frito No, es buena, es buena la comida, eh He ido a varios cumpleaños De no pocas amigas mías que lo han festejado ahí No somos pocas la que hemos festejado Ay, tengo ganas de ir a la Paz Arriba, eh Bueno, este chivazo Sí, este es un chivazo Pero bueno, calculo un año y medio El sábado primer abril podés venir No voy a mover, ni yo Capaz que sí Cuando fue el cumpleaños de Maggie Claudia estaba embarazada de 8 meses y vino a bailar Pasa que hay un momento del embarazo que se vuelven locas Que para mí no me va a pasar Porque yo ya estoy Locas de energía Puede ser Chiquito y chivito Chiquito y chivito Chiquito y chivito Y mirá que estaba gigante Claudia, eh Sí, estaba gigante Claudia Porque también es No entiendo que dicen la Paz Arriba ¿Qué es eso? Un lugar, es un lugar Un chivoli Un lugar que es en un primer piso Danila, no se entiende Estamos hablando de la resaca del fin de semana pasado Y ahora estás pidiendo tragos en la Paz No se entiende No se entiende la falta de aprendizaje La no lección No, porque igual esto que están manejando de la resaca hasta el jueves Es una hipótesis del enano Que puede ser, como puede, no sé La hipótesis es una gripe con dos noches de joda Estuviste en estos días de enfermedad viendo la televisión Muchísimo Pero gripe si no tengo ni moco ni nada Bueno, o sea, ni la veremos Bueno Pero, y viste algo además de todos los casos nefastos del orden de la trata de personas Desde menores que no podemos más ¿Viste algo que te llamó la atención? Que dijiste que bien, que estoy acá en casa Viendo la tele O está medio muerto O murió O murió Murió un poco Yo creo que la tele tiene una cosa de que muere y vuelve Muere y vuelve Muere y vuelve Sí Y bueno, soy testigo de todas esas muertes Y también de todas esas vueltas a la vida Pero... Che, qué bronca Cómo nos copiaron las secciones en Perros de la Calle Lo tengo que decir ¿Cuál? Hacemos tu jingle en Perros de la Calle Oh, qué bronca Qué me da Bueno, por ahí Diciendo verdades al aire Porque no hay más No, no Pero realmente se sinceró muchísimo Sí, es canción de Liberty Es igual a la de Furman Que hoy viene Furman Perdoná que te interrumpí Pero lo acabo de ver en Instagram Y lo tenía que decir Varias cosas Entre una de las que nos copiaron igual Sí No, estamos... ¿Cuál es la otra? Constantemente nos copian Mato se parece Columnista Bueno, pero eso es la gente que quiere el build metal Pero... Estuve viendo Sí Desde el principio Sí El capítulo cero Uy, uy, uy Qué miedo que vas a decir algo que dura 132 años 135 capítulos o 200, no recuerdo La novela Vidas Robadas Ah, pero esto es lindo, eh Es buen contenido Es muy buen contenido Siento... Es re feo lo que pasa Siento que ya la hiciste No la hiciste Es re feo ¿Y sabés por qué? Siento que ya la hiciste Porque un poco son todas muy parecidas No Pero eso no es tu culpa Es la culpa de la televisión argentina Bueno, ahí es lo que tiene que ver con los formatos Con la estética Sí Con los protagonistas Sí No, que también lo que pasa Que esto estuve charlando mucho con un amigo mío Y ganista que le mando un beso grande Y se llama Guillermo Salmerón Vos tenés, por ejemplo Sos Telefe Y tenés un par de abonados que ya están pagos Ya tenés a Solita Tenés a Facundo Arana Tenés a Marley Hay que usar Y tenés que usar lo que ya tenés Claro, claro Se amortiza el actor que ya tenés Claro, claro, claro Entonces de pronto hacer una historia De Graf en la televisión argentina Muy tremendo todo Yo diría que Mengolini No te juntabas en un bar Me juntaba una y media en el bar Y recién salía tres y media para un bolique Pero yo no hago bar Hay que pensar en los más chiquitos Yo no hago bar previo Hola, acá el bebé de Danila Basta de champagne, por favor Basta de champagne Hola, bichi Hoy Tengo muchos problemas con el Hoy es jueves Listo, listo, listo No, ya está, ya está Contame un poquito cómo Qué Dale qué No, no Estoy mejor No me anda el cerebro Escuchame Pensé que era viernes Pensé que era viernes Pensé que era el programa estos días Danila salió muy bien Qué hermoso que me paguen anual Para que no vaya a trabajar Sí, viste Me encanta Así es la vida, Facundo Arana Viejas no es tan difícil Tampoco es que todo de jóvenes Yo tengo 32 Y el otro día nos juntamos a comer con un amigo Y entre que nos cambiamos Nos maquillamos y arrancamos Llegamos a la fiesta a las 2 de la mañana Claro Sí, pero llegaste temprano, vieja Depende qué fiesta Si es en un boliche llegaste temprano Buenas Sí, buenas Yo soy de un pueblo de la provincia Ajá Es una ciudad muy chica Que también es argentina Es como si fuese argentina Pero vos decida No, arranca la gira posta a posta Tres y media, cuatro de la mañana Sí, es argentina Yo con mis casi 29 añitos Me está acostando como Danil A mí no me está acostando No, yo a los 30 estaba A los 30 Ay, vieja, por favor Tengo 33 años A los 18, 19 A las 4 de la mañana salíamos Recién a las 4 de la mañana Sí, sí Era así Era así Pero tanto Era así Qué gente mayor del otro lado Yo creo que la gente que sale a bailar Después de los 30 Debe morir Sí Sí, para mí también Pero hay que dejar que esa gente Lo aprenda sola No, igual yo no iba a bailar A los 30, Danila Vos ibas No, a bailar no Iba a la castorera A una fiesta A la casa de alguien Un bolique no voy desde 1997 Que no voy a un bolique, por favor ¿Qué cosa? ¿Alina no voy a un bolique? Sí, decime ¿Qué? Danilita, tenés 15 años El champán es para brindar nomás Claro El champán es una cosa simbólica Porque si no Acá oyente exquisito Chicos, yo quiero que alguien me explique El sentido de estar parado en un boliche Con un idiota Tendiendo todo el mundo bailar y tal ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Pero por qué vos no bailás, vieja? Es clarísimo Hay gente que baila, es verdad Yo no bailo tampoco A ver ¿A qué es para decir la edad? Tengo 28 Basta, no De gente joven no llame Mira chiquis, 34 añitos Sí El otro día a Lola Palusa Miré dos recitales Y dije, ¿dónde hay una silla? Claro Ah, bueno, sí 5 mil, amiga Qué banco Gracias, reina Yo voy a cumplir 33 años Y sigo yendo a bailar Pero en casas En casas En fiestas ¿Quién no hace fiestas en la casa? Aparte de Chusa Yo creo que los boliches ya directamente No deberían cobrar entrada A la gente mayor de 30 35, te diría Está aplaudiendo sola Es una gran idea A la gente mayor de 34 No se le cobre entrada Porque es casi un milagro que esté ahí Es como una cosa de medio Como un coso para jubilados Que hay que hacerles ¿Por qué la están bardeando tanto a Danil? No sé No, no es a Danil Es a la gente que va a boliques A determinada edad Pero no vamos a Loza Que es para gente de 12 ¿Cómo van a hacer? No No he ido a Loza Loza es bárbaro Pero es de jóvenes Pero es gente muy chiquita Llegamos ahí muy corridas Nosotras ¿Viste lo de Jay Mamont? Sí, vi, vi, vi Sí, vieja, vi Vi, vi, vi Yo creo que en general La gente debería morir Vi, 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 vi Pasa que es muy duro el tema Yo no puedo creer Que todavía haya gente Que vaya al bolique Hola Acá Acá Hay entero de 39 años Sí, etero Me encanta Besito, besito Chau, chau Eso solo quería decir Sí, pero diga 30 años y voy a salir a bailar hasta que no me des más la cadera hay una canción ahora nos vamos a ir con este tema que se me permite para el grito 30 que es un house que dice justamente eso, hasta que me des la cadera para eso no, eso es rock eso es real rock a ver bueno, acá justo estamos viendo en el graph que parece que Jay Mamón lo va a denunciar a Lucas Benvenuto por extorsión o sea que deja entrever que había un caso de extorsión en el medio, se va poniendo dark y la cosa, bueno estas contradenuncias que hacen mamadera bueno, chicos, chicas chiques, vamos a tomar café máxima absoluta no importa que edad tengas si tenés ganas de ir a bailar anda furia bebé no necesitas este programa y deberías alejarte como sucede con todo lo que más te gusta en la vida está el señor Kakuri con nosotras buenas tardes buenas tardes ¿cómo le va? la verdad que bárbaro 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 todos en nuestros mejores momentos sí, claro no me puedo quejar realmente y las noticias de hoy mamadera de todo usted señálemelo que quiero decir es una banda que me encanta que bueno me gusta muchísimo no, porque si no también esto también se lo voy a decir a a Furman en la sección viejo Cascarrabias sí el otro día que también casi hago algo muy vieja Cascarrabias que es decir che hay un montón de músicos jóvenes que me gustan este, este, este estás a un minuto de sé muchísimo sobre Facebook claro y dije sé un montón de cosas sé un montón de cosas de Facebook sé un montón de cosas es mucho peor de sé muchísimo conozco muchísimas cosas sobre Facebook de un montón de cosas de Facebook pasa que el cosas es terrible pero es como sé este botón sé este otro sé donde hay que logiarse conozco muchísimas cosas de los músicos nuevos y iba a hacer una lista pero dije mejor me quedo tranquila porque me van a en casa me van a mandar el meme de Mr. Burns sin parar pero buenas noticias para usted señálemelo porque será la primera banda argentina en tocar en el Lollapalooza de Estados Unidos muy bien le mandamos un beso grande y aparte está bien la aclaración porque si no esto es siempre la familia Inga sí Cenicienta sí, sí cosas que hace hace 30 años que nadie habla sí, supersónicos lo más actual de hoy vidas robadas de los temas que se han tratado el grupo mendocino aparece en la grilla de la edición del festival que será en Chicago también estarán Red Hot Chili Peppers Billie Eilish y Karol G en los primeros días de agosto el grupo mendocino se convertirá en la primera banda argentina en tocar en el Lollapalooza de Chicago uno de los festivales más icónicos del mundo bueno me gusta que cubras música ¿vale? sí la verdad que sí los chicos de Usted Señalemelo que son Juan Zayeg ¿te gusta Dani? sí Juanza Juanza el guitarrista Gabriel Cocorosco y el baterista Lucas eh eh Luca perdón si lo conozco mucho soy muy fan del baterista de Usted Señalemelo le mando un beso muy grande eh a Luca Petrich escuchame ¿es familia tuyo Zayeg? ¿sabes que no sé? se escribe distinto igual sin la H es otra gente pero igual quiero decir que el apellido Zayeg es un apellido bastante común en lo que es mi pueblo es un Pérez no te voy a decir no es como un Pérez de Ustedes te hubiera encantado esto Cacu sí pero es como un Ramírez sí es un Vázquez es un común es un común es un Vázquez eh bueno todos son de familia de músicos agregan acá no sé con qué objeto pero no le pidieron que estire la nota estire la nota tocan juntos desde los 12 años y en su carrera ya más de 10 años juntos recorrieron Argentina de punta a punta estuvieron separados un tiempo pero volvieron hace poco para los que eh no sabían como los de esta nota porque eso no lo pusieron estupiditos el álbum el álbum debut es del 2015 bueno chicos esta Wikipedia que hicieron ahí ahí le pifió porque hizo hizo al revés tendría que haber puesto toda esta info y después decir que iban a tocar en el Arapalusa Yankee hizo al revés de las notas que solemos leer que nos hacen la emboscada nos tienen 10 minutos abrazo de brazo contando una historia hasta que cuentan lo que interesa acá se equivocó con toda entrada acá se equivocó y lo hizo y se fue la gente si se fue la gente perfecto bueno felicitamos a usted señalemelo una de las mejores bandas a mi entender a mi entender una de las mejores bandas actuales del país no son pocos los que celebran aunque señalemelo lo mismo que yo de la banda de los mendocinos locos chicos habló Pablo Echari uy tu vida lo máximo vamos a ver ok habló Pablo Echari sobre la serie que protó en Instagram junto a Eugenia ¿qué? la china suárez Pablo Echari es el responsable de tus fantasías más oscuras sí la respuesta es sí tardó mucho ella y ella dijo que sí sin dudar la china porque no son oscuras ah no bueno prohibidas prohibidas son Daniel acá los ojos prometidos un poco prohibidas eh chiqui hiciste café instantáneo ¿qué pasó con el mate? ¿lo abandonó? ¿le duró 10 segundos el gaucho? se atragantó recién le dio una tos haciéndose el gaucho y pasó al café esto es café instantáneo pero tiene alguna cosa especial amor tiene solo café café instantáneo no le puse azúcar nada amor no tiene un cariño algo lo batí con mucho amor que eso no te lo va a dar ninguna cafetería es ese es duro yo sé que es duro pero no chicos el café es durísimo hoy a la mañana compré café en una de estas cafeterías de estas cadenas grandes sí 1300 pesos 1050 pesos con dos medialuns y sin las medialuns bueno 900 pesos casi una luz con café sí estamos en eso no pero bueno hoy vi eso en una cadena muy famosa 850 un café con una media vamos a decir los nombres de las cadenas si ponen la plata sí estamos hablando mal estamos hablando mal mi cadena entonces no van a venir nunca si estoy hablando mal café martínez café martínez listo lo dijiste la tuya de starbucks listo no entré el café de starbucks es mejor igual ahora estamos hablando bien no bueno es mejor que el de café martínez es medio ácido aparte yo fui hoy gasté 4 lucas acá fue martínez no te compraste chiqui no pero yo me pedí el desayuno natural que viene con yogurcita pero igual 4 lucas pero 4 lucas eso es mucho es amariconada de desayuno que hacen pero es un claro te iba a decir es una cena con postre bueno la angustia volvamos con Pablo Echari por favor te gustó el regalo que te hicieron la gente de muchas graxas me gustó muchísimo le mando un beso muy grande a la gente de muchas graxas con x graxas lo siguen en instagram me ha mandado como una un pequeño ecosistema una pequeña como si fuese una balconera con suculentas suculentas muy lindo agradezco muchísimo me gustan mucho estos regalos de plantas el actor Pablo Echari junto a la cantante y actriz ya mucho ya estás estirando mucho la cantante y actriz Eugenia la china suárez ¿por qué no dijo el china suárez directamente? y ya te quiero decir que esta coma que viene a continuación me enloquece la coma que separa sujetos predicados todos de vuelta a la escuela se prepara para un gran y nuevo proyecto actoral durante este año llevarán adelante una serie para la conocida plataforma de streaming de Disney que es Star Plus o Plus muy bien perfecto saca todo bien la serie se llama Camaleón va a novela café y macitas va a ir a parar y en algún momento va a ir a parar pasa que todas las cosas de plataforma que se quieren hacer las cancheras no sé si entran en novelas café más y tal a vos te gusta tele de aire tele de aire tele 4-3 eso me gusta hablando de tele de aire como estoy todavía sin cable en mi casa nueva ayer recurrió un viejo método que es el de cortar el cable coaxil le sacas como 25 centímetros de cable pelado esto de tener un chabón en la mesa es rarísimo es realmente rarísimo nunca se dijo la palabra cable coaxil mesa a mesa y menos cable pelado es un peligro yo he pelado cable igual ahí tenés lo enchufás de un lado de la tele le dejas por lo menos un metro de cable después le sacas 25 centímetros le dejas el cobre a la vista lo tratás de llevar alto a una ventana lo que sea y algo enganchás podés engancharte de A la pública digital ¿y qué enganchaste? ¿eso? ¿enganchaste algo? nada bueno enganché un telefe medio triste que se me iba a haber costado pero algo pareció pero lo intentaste pero el juego era el juego ¿y qué te viste? nada ¿te viste una novela turca? era como no eran las 12 de la noche para cuando me acordé estaba ya cansado mi mujer me dijo te dejo hacerlo porque sé que esto te fascina pero la verdad que es una locura lo que estás haciendo locura no importa y Netflix apareció solo no porque no tengo ni cable ah no tenés internet estás mal que gustas estás en una un cable pelado bueno ¿de qué se trata la novela? me interesa muchísimo espero que no sean pareja porque ah porque van a empezar con los romances también no pero no solo por los romances en la vida real él tiene 50 años y ella tiene 30 bueno igual ya 30 y 50 ¿ya está? sí para mí sí bueno son 20 años de diferencia pero una cosa es 20 y 40 y otra cosa es 30 y 50 ¿entendés? o 15 y 35 que es un problemón que Franco Buenaventura el profe claro 15 y 35 no pero te digo claro se llama ilegal ahí pero 20 y 40 es legal pero es desafortunado porque eres una niña todavía no has vivido como para armar una cosa estable vos podés tener 20 y cogerte uno de 40 si tenés ganas yo no te voy a juzgar pero bueno pero no así formar un romance televisivo 30 y 50 claro no es tan y 30 y 50 no me da tanta no es tan chocante 40 y 60 tampoco pasa que hay como pero cada vez menos te interesa cada vez menos 50 y 70 cada vez menos la vida de esa gente claro ese es el problema 50 y 70 me interesa a mí si los actuales son buenos 50 y 70 che Dani lo vemos pero claro que sí 60 y 80 no me interesa yo bueno te cuenta Pablo Echardi de qué se trata a ver es un drama bastante duro potente actual con algunos ribetes de thriller se podría decir pero no puedo contar mucho más no se notaba que no podía contar nada y ya nos vamos a enterar pronto de qué se trata cuando salga la cosa me gustan bastante los dramas y más cuando las historias se pegan a la realidad cuando el espectador más allá de verlo atractivo de un diálogo o una imagen se puede sentir identificado de alguna manera bueno claro uy pobre tenía punta de pistola para que no dijera nada parece que sí eh hablo la China Swares también de eso o no parece que no che el tema de estar un poco en la boca de la gente y los medios de alguna manera te va generando como un anticuerpo que te sirve para la vida yo me acuerdo de cuando en mi barrio me decían que me cuide para que no hablen de mí y eso nos generaba a todos un tipo de anclaje bueno no sé en la serie también va a estar Fede Lía que me encanta Ornella de Lía que no sé quién es pero si es algo de Fede Lía me cae bien Esteban Pérez y Cecilia Dapaso entre otros la verdad que no no sabemos nada de la serie no se sabe de qué se trata un, dos, tres, cuatro, cinco seis párrafos de de no saber de nada de no saber de qué se trata la serie qué pena porque es lo que más me gusta el cuento qué encontraste Dani no un textual de Juan Naviale que dice no sé si tengo corazón fisiológicamente seguro que sí sí, sí, sí así como del verdadero digamos sí claro bueno ya venimos con esa noticia ya está vendida está vendida a ver Cacu el Inta creó una nueva cebolla que entre comillas pica menos cómo dejar de llorar al cortarla esto es bárbara se llama El Cira y la desarrolló un ingeniero en San Pedro tiene menos compuestos azufrados y entonces pica menos pero igual te hace llorar explicó su creador el ingeniero agrónomo Ignacio Paunero las semillas ya están disponibles para que los productores puedan evaluar su calidad productiva esta variedad de color amarronado tamaño regular y forma alargada es la tercera que patente el especialista llega después de las variedades Victoria y Paula los nombres corresponden a su hija su esposa y su madre Claudia Alcira a quien define como las mujeres de su vida Vanessa además trabajó con plantas aromáticas como coriandro y mostaza explicó que el proceso por el cual creó Alcira tiene que ver con un mejoramiento genético tradicional y no con modificaciones en las que se introduce un trozo de ADN ayudamos solamente a que las variedades estén próximas para lograrlo hacen un entrecruzamiento a cielo abierto donde se fecundan plantas con el polen esto es más complicado del gabinete que hago yo y no dice cómo hacer para ello habría que abrir un poco la ventana para que se vaya un poco el humo de esta nota porque la verdad nada hizo llorás igual pero pica un poquito menos por favor si lloras llorás y encima mintió porque arranca con cómo dejar de llorar corta dije bueno por ahí no está en la nota de esa parte no porque llorás pero pica menos pero es un chanta ese si agarrás una cerulleta de papel y la mojás con agua caliente y la dejas como ahí ahí mismito en la tabla donde vas a cortar no lloras compruebenlo en casa pero no se te llena servilleta de papel la cebolla no bueno ahí la pones un poco cortando acá y la pones ahí unos centímetros más allá mi mujer hace el truco del vaso de agua toma agua y se queda un robo en la boca y corta con eso no la cantidad de trucos yo sabía que a mí lo que me dijeron es que hay que taparse la nariz porque lo que te hace llorar entra por la nariz no por los ojos entonces te tenés que poner como si fuera un barbijo digamos bueno se pueden reciclar el barbijo para eso antiparras para cortar cebolla pero los ojos entra por la nariz ¿y le funciona? sí pero es muy ridícula la escena eso no importa a ver ¿qué le pasa a Juana? se sinceró al hablar de su situación sentimental semanas atrás se supó que Juana se separó de su pareja Agustín Goldenhorn luego de varios años ¿Juerno dorado? se llama sí Goldenhorn luego de varios años de noviazgo rápidamente se la empezó a relacionar con un empresario de 72 años ahí tenés la novela pero dice un empresario de 72 años es mayor que ella no tiene 100 claro porque 72 años mayor que ella Juana debe tener no sé 40 no 40 sí o sea 72 años más grande tiene 112 años en verdad mucho él tiene 72 y ella que tiene 43 sí como yo un año más con él está frente a esto socios decidieron ir a buscar a Juana para preguntar al respecto el último chequeo médico ¿cómo estás el corazoncito? le dijo el notero un quebronco como el amor es como feliz cumpleaños hermoso feliz cumpleaños hermoso no me deja de sorprender como le habla a este pibe todavía no me hice ningún chequeo médico no sé no sé si tengo corazón no me tienen que preguntar nada oh qué mal llevada esta piba sí bueno bueno y le fueron a preguntar a Marcela Tiner si le gustaba o no le gustaba este Filiberti el de 72 años el de 72 años mayor que ella que tiene 112 le dijeron pulgar para arriba pulgar para abajo te cae bien te gusta para Juanita es íntimo amigo mío es íntimo amigo de toda mi familia la fantasía corre por parte de ustedes es íntimo amigo mío bueno insiste ella íntimo amigo de mi marido Marco somos todos amigos de toda la vida bueno la verdad que si es amigo si es tan amigo de la familia es es corrido que se de repente la verdad que sería o sea con esta información me parece sería terrible la relación de este hombre con Juanita hasta ahora era simplemente como bueno que atres vida con un señor mayor ahora ya es ah es un familiar bueno que asco o sea es un tío bueno esto sucede en una película argentina que ustedes recordarán ¿cuál? No sos vos soy yo que ella Soledad Villamil se engancha con el tío eso está muy mal esto es para ser una peluca en la Argentina lo deja Peretti porque se encama con un tío con un tío así como un íntimo amigo de la familia y es muy corrido todo lo que sucede después aparte se le da paso y todo mejora pero es fuerte pero como algo corrido está presentado en la película como algo que puede pasar sí es corrido está como yendo digo está presentado como ay qué asco sí ah perfecto te cogiste el amigo de tu viejo claro 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 después ella aparece vestida de astronauta todo raro bárbaro boquete y alarma en Córdoba por obreros que perforaron la vereda y llegaron a una oficina de la sucursal de un banco ¿qué tal locutora que aparece? volvieron los chorros buenos los que dejan anécdotas un curioso caso ocurrió el miércoles por la noche en la ciudad de Córdoba un grupo de obreros que trabajaban sobre la vereda de un banco perforaron el piso y llegaron sin ningún problema a la oficina del banco esto es bárbaro sí todo comenzó minutos después de las 22 horas en una sucursal del BB ¿cómo se llama? BBVA BBVA ubicado en la esquina de las calles Buenos Aires y Rosario de Santa Fe allí tres trabajadores de Absinx Sociedad Anónima una firma que terceriza servicios para una compañía de telefonía estaban disfrazados claro estaban disfrazados bueno perforación tiquitucutucu qué buena idea y B sí disciplina al piso al piso lo rompieron disciplina no entiendo quién avisa bueno pero como el documental es el robo del siglo es un medio eso estoy viendo no entiendo allí tres trabajadores pasaron una firma que terceriza servicios intentaban pasar unos cables subterráneos pero mientras realizaban una perforación en la carpeta asfáltica dañaron el contrapiso de la sede bancaria son tarados que ponen carpeta asfáltica parece que peor fue sin querer mejor aún es una comedia claro se encontraron con la habitación subterránea en la que había algunas sillas y varias cajas de cartón ellos mismos avisaron no no estaban queriendo era de verdad era una trampa esta noticia ellos querían hacer el robo al Banco Río no no querían sin querer llegaron sin querer a la oficina esa claro pero te la vendieron como que los tipos perforaron y se mandaron claro fue sin querer bueno que estaban arreglando una cosa no entendí si estaban arreglando una cosa y entraron a un cuarto ah bueno chicos por favor me lleva información a ver Danila de que índole del caso Juanita y el tío parece que la chiquita Ámbar de Benedictis sale con el hijo o el nieto no está claro del señor este millonario de 112 Juana sale con el señor y la hija sale con el nieto o el hijo o el hijo del señor y el hijo tiene cuarenta y pico claro o cincuenta y pico si no tuvo joven el hijo del señor bueno chicos yo no me voy a meter en esta historia no sé ni quién es quién alguna noticia más parece que están medio peleados Marley y Florencia Peña yo tengo dos mujeres ¿cuál es la prueba? dos mujeres drogaron y robaron a un turista en Palermo me llevaron a la cama se empezaron a ir y todo se apagó sí son viudas negras chicos cada vez que vengan dos minas que te quieren coger son viudas negras ¿cómo hay que decirlo? no sucede eso en la vida te están choreando hermano yo tengo esta una reconocida actriz que fue internada tras caminar desnuda por la calle pero no es tan conocida para nuestra generación sí quizás Amanda Bynes ¿ah sí? sí pero hace un tiempo que está loquilla qué loco como la como el cerebro de repente se va ¿no? qué loco qué loco bueno esto es un alguna vez en algún chisme del pasado hablé de Amanda Bynes por eso no me dan ganas ahora pero googleen porque es bárbaro bueno qué pocas ganas chicos no mi amor feliz cumpleaños hermoso andate a la concha de tu madre concha de tu madre no soy yo cacurri ponete en pijurri ponete en pijurri papá Fernández son unos tarados mentales ay 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 Dios mío Dios mío a mí se pisa encima no mentira mentira pero puede pasar porque estamos cortos de espacio es el momento de sobrevivir a como dé lugar en esta columna que hemos llamado el peor escenario posible buena columna buena columna yo acabo de mandarme 130 galletitas ópera entonces el cuerpo va a ir más lento sepa comprender porque está haciendo de todo el cuerpo no lo que es la digestión en mi cuerpo es directamente una ¿sabés que el otro día leí que estar embarazada es como correr una maratón todos los días para el cuerpo en el esfuerzo físico y bueno Darila la puta que los parió no este dato acaba de cambiar todo puta que los parió tengo un nuevo respeto por la gente embarazada no yo también Cacu vos no estuviste embarazado ah viste ¿viste qué significa? ah viste ahí tenés hola ¿qué tal? ¿cómo están? hola yo en cualquier momento me agarra la loca y me encierro en el cuarto y no salgo más ya les voy diciendo ya sabemos que va a pasar esto en cualquier momento puede pasar eso vos el año no llega alguien se abre dice el chiqui el año pasado vos tenías la tarjeta que presentabas que decía tengo 40 no me rompan las velo y ahora se sumó tengo 40 y estoy embarazada sí pero la de estoy embarazada funciona de verdad la de los 40 no funciona la de cada tanto me invitan a cosas y es bárbaro de poder decir sin culpa no tengo si estoy de 7 meses o sea no hay chance y la gente dice ah no la gente no quiere que vengas porque significás un problema para los demás ¿qué hacemos con la embarazada? hay que sentarla hay que atenderla hay que cuidarla ni vengas te pido por favor ignoraste el mensaje un saludo claro claro pero estamos en el medio de la selva con problemas en el peor escenario posible embarazados todos no 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 esas cosas de walking dead no ¿cómo cruzar un río infestado de pirañas? esto me parece importante es importante porque puede pasarnos de un momento a otro ¿en serio? sí yo siento que lo podría hacer muy bien te digo ¿por qué? porque sos remera Dani porque soy remera y aparte porque pese a lo que han opinado todos mis amigos y familiares yo siempre uso esas hojotas con con velcro atrás no sé si no sé si detiene mucho a la piraña la hojota sí no pero es como una cosa siempre los boludos van con la hojota tradicional van con la hojota con la habaiana de tarados o la dilet que tampoco que tampoco ayuda que es una cosa que al toque se resbala claro pero la piraña te agarra el tobillo lo mismo en la hojota que tenés vos no pero yo creo que vos podés correr en el agua hacer de todo si usás estas que tienen velcros por ejemplo unas buenas melisas vos viste algún video de pirañas comiendo si no vos viste a alguien correr en el agua Daniela por favor continuamos entonces cómo sobrevivir un río infestado de pirañas si estás lastimada con una especie de herida tenés que tratar por sobre todas las cosas de evitar cruzar el río porque las pirañas huelen la sangre si estás menstruando lo mismo no crucen porque van directo ¿dónde hay piranas? ¿dónde? ¿dónde hay piranas? en muelles y áreas donde hay mucha gaviota mar azul mar azul lleno de pirañas porque ahí hay mucho todo lo que es pez muerto la piraña es muy caníbal con su especie entonces las como dije antes las gaviotas las gaviotas las aves que comen bichos dejan restos que las pirañas van a buscar es carroñera es carroñera si vos ves que la piraña es el lugar donde hay una zona donde acá se alimentan las pirañas y la verdad que no vayas para ir no bueno en ese sentido no conviene no conviene no las pirañas también lo que hacen es comer en grupo si no es que agarras una piraña sola es un grupo entero comiendo se manejan en equipos claro y es como un frenesí que les agarra la piraña la piraña se desespera dame dame claro como es una piraña es que no la tengo muy vista es un bicho horrendo tenés que verlo no quiero ser especista pero tiburón la película tiburón la han discutido mucho porque el tiburón no se comporta tan así como en la película tendría que haber hecho las pirañas hay una de pirañas hay una de pirañas no intimida tanto la piraña por su tamaño pequeño pero tiene buenos dientes no los dientes son terribles pirañas comiendo no y ahí no dormís dos días muy importante cruzar este río en de noche la piraña de noche está durmiendo está durmiendo y está cansada de la noche más que más que atacarse me voy a dormir no me interesa esto yo voy a nacer y yo voy a dormir sí ¿cómo sé cuando el río tiene pirañas? es una data dada digamos yo llego y ya sé claro ahora vamos a ver el tema es bueno por ahí los lugareños los vaquianos Dani te pueden decir si hay piranas siempre hay un vaquiano a mano pero seguro es en el amanecer cuando están más activas las piranas arrancan temprano a la mañana no se te ocurre cruzar el río porque las piranas son gánicas están muy gánicas ahí está Dani voy a cruzar el río no Dani los tobillos pero yo tengo unas cosas con velcro no pero el velcro se lo morfan también se moca en el velcro todo la caballana todo no son unas melisas bárbaras y además esto es que vos ya estabas haciendo cualquiera Dani que era correr en el agua ¿no? no Dani despacito despacito sin mover mucho el el estanque este estanque el río o sea como disimuladamente porque ven movimiento y la pirana esto nos da ganas de mear a todos esto que hacer de la puta madre si las piranas son de agua fresca donde el agua está fría no del agua tibia ¿entendés? no en río en río de janeiro no hay piranas estamos a salvo en la costa atlántica lleno de piranas lleno de piranas no pero es un ¿qué era ese tema? guos ah fresco de guos es un pez tropical son buenas chiqui es un pez tropical nosotros no estamos en zona tropical no así que no hay piranas en Argentina bueno existen en Sudamérica si al final si si en Brasil en Mar del exactamente palometa palometa le decimos acá es verdad pero creo que no es tan agresiva la palometa es medio pavada el nombre te agarra una palometa y te deja un hueco Danila te deja un hueco la palometa lo que pasa es que tiene nombre de ave pero es un pescado siniestro pirana el pez y boras de San Francisco bueno no sé la gente están en ríos de poco movimiento Dani en Córdoba no pero hay unas no hay un en Córdoba hay unas pero a veces no no pero en Córdoba hay unas aguas rápidas pero también tenés como unas cosas de medio estancas bueno ahí Danila hay palometas también hay dengue me parece cuidado si hay está prohibida la palabra dengue en este espacio si hay alguien que tiene anécdotas con palometas 11 40 66 00 por favor la vida después de las 2 de la mañana desaparece cuando cumplís 30 no chicos eso no tiene nada que ver con el tema nada que ver nada que ver en lagos también Dani en lagos pero cuando decís lagos decís por ejemplo San Martín de los Andes medio frío el agua no le gusta la pirana ahí las piranhas son de agua dulce chiques no va a haber en la costa atlántica listo estamos tranqui con eso estamos tranqui con eso entonces no existen las palometas en Córdoba muchas palometas en el río Paraná ahí está la verdad que estamos desinformando hay que decir la verdad a ver donde hay estamos creando miedos en la gente que no Dani están de ultimísima moda las sandalias con velcro eso sí pero no te salvan ni palometas ni de piranas Dani en Córdoba decís por cañada porque no hay agua ahí no hay piranhas no hay directamente agua Dani en Córdoba bueno la mejor noticia es que no suelen atacar a humanos ni animales grandes las palometas piranas a menos de que ya estés con esto de una herida y ya van directamente ya los vas a tentar pero ahí medio culpa tuya hay culpa a la víctima sí no y si tienen hambre si están en una época de sequía de sequía quiero decir de que no hay bichitos que no están comiendo claro puede ser que te ataquen no está claro creo que no lo tiene claro Google tampoco ¿eh? ¿dónde hay piranhas en Argentina? responde cosas raras pone palometa que es nuestra pirana preguntemos la chat GPT pregúntale ahora el primo Kiss en los calzones de mi primo tiene 30 años está lleno de palometas ¿en dónde? en los calzones del primo es una cosa horrible que es que no se ha ido apretando atención que no duda que asquerosa a ver son un río de grandes caudales y más del tipo la Amazonas y esos lugares en el Amazonas sí está lleno de no solo de pirañitas sino de aconditas así que pero a ella le da mucha ternura bueno en el Amazonas entonces es Sudamérica pero hasta ahí no es Sudamérica pero en una época en Santa Fe en la Laguna Setúbal había unas palometas sí en una época había unas palometas me gusta también esa anécdota en una época había palometas acá en el río Paraná qué sé yo ahora ¿qué más? la palometa habita desde las costas del río de Janeiro en Brasil todo al revés dijimos Dani bien hasta las costas patagónicas incluyendo el estrecho de Magallanes y las costas de las Islas Malvinas la verdad que dijimos todo mal dijimos ni en Brasil ni en Argentina dijimos y es exactamente donde hay es exactamente donde están ojo porque mira de mierda que es chat GPT me dice que sí dice ríos de América del Sur Brasil, Colombia, Venezuela Perú, Bolivia y Paraguay todo lleno de palometas sí de pirañas se abandona todo lo que es río sin meterse al agua ya 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 ¿qué más? ¿hay más mensajes? a ver mi vieja le decía palometa lo que te queda en la agua no bueno pero ¿por qué? la verdad que no se vincula acá no manejamos el humor escatológico lo hicimos muchos años porque ya nos cansamos estamos grandes a ver ¿qué más? ¿nada más? bueno no entiendo el término es Sudamérica pero hasta ahí ¿cómo? es Sudamérica pero hasta ahí guay nosotros somos Real Sudamérica estamos abajo de todo ¿entendés? Real Sudamérica Brasil y Sudamérica hasta ahí hola chiques en Santa Fe Capital está llena de palometas la laguna de Santa Fe que cada tanto dan avisos por invasión de palometas porque a algunos le sacaron un dedo ¿ves? ahí está un dedo acá hay por lo menos no, un dedo es muchísimo un dedo es un montón un dedo es muchísimo la verdad traumada a ver ¿qué más? ¿qué más? el lugar donde hay palometas es en San Pedro y normalmente te avisan los del camping la gente está avisando y te ponen un cartel que dice no hay palometas claro a mí me atacó una y me mordió es horrible y nada más que mordedura diría que me dejó un moretón mira gracias pero qué susto el susto ¿qué susto? después hay todo tipo de antitetánicas todo tipo de cosas intervenciones ¿cómo volvés al agua después de eso? no, no volvés no volvés peor es el bicho dupé de Brasil el que se te mete adentro del pie y en largo no sigo no sigo hay una fantasía muy grande con los bichos chicos no seguimos ya ven